Bienvenido al vídeo de instalación del kit Plug-in EnergyNet de SolarEdge. EnergyNet es el protocolo de red inalámbrica de SolarEdge que conecta a la perfección los dispositivos de nuestro ecosistema de gestión inteligente de la energía. En este vídeo aprenderá lo fácil que es conectar el Plug-in EnergyNet a un inversor SolarEdge. Empecemos por mirar dentro de la caja del kit EnergyNet. Encontrará cinco kits por caja que constan de cinco Plug-ins EnergyNet, cinco antenas externas y un código QR que sirve para descargar el manual de instalación digital. Las tarjetas Plug-in EnergyNet que se encuentran en cada caja admiten uno de los siguientes tres tipos de inversores según el pedido. Inversores habilitados para setup con zócalo EnergyNet integrado y dedicado. Inversores habilitados para setup con zócalo celular que es compatible con EnergyNet. Inversores con pantallas LCD que requieren una tarjeta de comunicación LCD habilitada para setup de repuesto. Para más detalles sobre cada código de artículo, consultar la hoja de datos y el manual de instalación de EnergyNet. Comencemos el proceso de instalación en inversores compatibles con EnergyNet. En primer lugar, apagar el interruptor de CA, el inversor y el interruptor de CC y esperar cinco minutos. Soltar los tornillos. A continuación, abrir con cuidado la tapa del inversor. Verificar que su inversor está equipado con la tarjeta de comunicación que incluye el zócalo dedicado a EnergyNet. A continuación, conectar la antena externa a las aletas del inversor. Una vez introducido el cable de la antena en el inversor, conectar el cable al conector EnergyNet. Montar la tarjeta Plug-in EnergyNet en el zócalo dedicado a EnergyNet. Ahora ya podemos cerrar la tapa del inversor. Eso es, hemos completado con éxito la instalación del Plug-in EnergyNet. Y es exactamente el mismo proceso cuando se instala el Plug-in en los inversores setup que tienen zócalo celular compatible o una tarjeta con pantalla LCD. Para aprender a configurar la Energy Bank, el Meter Inline u otros dispositivos Smart Energy con EnergyNet, consultar más vídeos en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.